La Fiscalía General de Justicia Capitalina investiga la muerte de un hombre y las lesiones por disparo de arma de fuego de dos más, al ser sorprendidos por dos sujetos en moto cuando llegaban a su domicilio, les dispararon en varias ocasiones para luego emprender la huida. De acuerdo a datos recabados por la policía, los hechos se registraron frente al número 36 de la calle de Aragón esquina con la calle de Soria en la colonia Ylamos en Alcaldía de Benito Juárez, cuando alrededor de las 23 horas se escucharon varios disparos, tres hombres quedaron tirados a un lado de dos coches estacionados. Estos hechos fueron reportados por los vecinos al 911 acudiendo al lugar policías capitalinos y paramédicos de varias ambulancias, que trasladaron a los lesionados a un hospital particular al sur de la ciudad, uno de ellos de aproximadamente 30 años perdió la vida en el trayecto al hospital. La zona fue acordonada por la policía para facilitar los trabajos de los peritos quienes tomaron conocimiento de los hechos y recolectaron más de cinco casquillos percutidos de un arma de grueso calibre tirado sobre la calle. No pasaron ni dos horas cuando otro ataque por disparo de arma de fuego en contra de dos hombres era reportado al número de emergencias 911 en calles de la alcaldía de Álvaro Obregón. Fue frente al número 74 de la calle de Hermenegildo Galeana en la colonia San Ángel y NN donde dos hombres fueron atacados a balazos cuando descendían de un automóvil al parecer por un sujeto que ya los esperaba escondido entre los coches estacionados. Versiones de curiosos señalan que los hechos se registraron minutos antes de la una de la mañana, cuando después de escuchar varios gritos seguido de detonaciones de arma de fuego dieron aviso a las autoridades. Los primeros informes señalan que familiares de las víctimas trasladaron graves a los lesionados en una camioneta particular a un hospital privado donde se desconoce el estado de salud de las personas. En el lugar quedaron cuatro casquillos percutidos tirados sobre el arroyo vehicular lo que ocasionó que la calle fuera cerrada a la circulación para facilitar los trabajos de los peritos. Ambos casos ya son investigados por las autoridades, no hubo personas detenidas, sin embargo se espera que las imágenes de las cámaras de videovigilancia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana ayuden a identificar a los responsables.